vamos con las últimas clases de epistemología se termina en epistemología bien ahí gracias gracias vamos a hablar de epistemología del sur y vamos a hablar de dos formas de entender o de representar la epistemología del sur 2 con dos maneras de que van en sintonía o de acuerdo o que pueden ser interpretadas o contenidas dentro de la epistemología del sur pero bueno partamos por el principio quien propone la epistemología del sur en realidad son dos autores pero el vocero es huaventura de sosa santos también está paula meneses que en principio trabajaron en conjunto boaventura de sosa santos y paula meneses ahora boaventura es como el más que el que más le invitan a la charla la conferencia que nació en 1940 está vivo y coliando un sociólogo y jurista portugués ha sido distinguido instituto de estudios legales wisconsin madison en 1973 fundó la escuela de economía energía de coimbra no y fue el cofundador en 2001 del foro social mundial o sea a para papa y actualmente es director del centro de estudios sociales de la universidad de coimbra así que bueno vemos que tiene una carrera bastante prestigiosa veamos un poco qué quiere si esto de epistemología del sur en principio en la idea de sur no es la idea geográfica decir de de hacia abajo del sur sino que es una metáfora el sur es algo metafórico el sur es todo conocimiento que ha sido producido dentro del fuera del esquema tradicional las ciencias bien entonces la idea del sur es como un programa internacional que abarca todos los países y todos modelos de vida que busca ciertos conocimientos bien que han sido tradicionalmente relegados o anulados es decir aquellos saberes del mundo aquellas expresiones de conocimiento del mundo que no entraron en el canon de la ciencia bueno la epistemología del sur los busca para interpretar y ver de qué formas son exitosos y si pueden ser reincorporados es como un trabajo detectivesco por eso el sur es como una metáfora generadora de conciencia busca otra forma de conocer el mundo que han tenido también éxito al igual que la ciencia al igual que la ciencia pero si tenemos la metáfora del sur tenemos necesariamente la metáfora del norte contra que lucha el sur lucha contra el norte vuelta no es norte geográfico no quiere decir europa o eeuu sino que el norte representa esa forma de crear conocimiento en las ciencias que dice que hay un único método que hay una sola forma de establecer las propuestas que el progreso solamente progresa en términos de tecnología entonces sur y norte son dos formas de entender y producir conocimiento el sur busca alternativas y divergencias y busca el conocimiento que sea exitoso para las comunidades sociales y el norte es la forma de producir conocimiento mediante un único método que es el clásico método de las ciencias y que entiende un solo criterio para el progreso que es la técnica si no puede ser aplicado si no puede ser reproducido en un instrumento no es válido dice huaventura de sousa santos entiendo por epistemología del sur el reclamo de nuevos procesos de producción y de valoración de conocimientos válidos científicos y no científicos y de nuevas relaciones entre diferentes tipos de conocimientos a partir de las prácticas de las clases y grupos sociales que han sufrido de manera sistemática las injusticias desigualdades y las discriminaciones causadas por el capitalismo y el polo colonialismo de este modo la epistemología del sur se para en aquellos focos de gente que ha sido sistemáticamente discriminada por formas de economías y forma de dominio del territorio y que han creado conocimientos porque han quedado relegados o que quedaron anulados por una manera de entender al mundo hay una forma de entender al mundo que ha imperado en en europa y en el norte de américa que es la ciencia moderna que hemos estudiado con el neopositivismo con el positivismo con la crítica que acerca morir al paradigma la simplicidad y en todas estas formas de entender a la ciencia como la de popper por ejemplo es propio de una manera de decir que hay una sola forma de conocer con las pistas mejillas del sur dice no hay múltiples formas de conocer y la forma de determinar si un conocimiento es válido o no es si tiene éxito para un grupo si un grupo de individuos tiene éxito con esa forma de conocer a pesar de que esa forma conocer no entre en el canon de la del modelo científico quiere decir que es un conocimiento válido ejemplo que podemos pensar es el baile de la tarantela el baile de tarantela es creada en las comunidades italianas cerca de 1700 que era una forma de de una forma es un baile que se estableció ante la picadura de una de la de un arácnido que la tarántula el baile lo que hace es generar un movimiento veloz y rápido que de cierta manera genera un movimiento de circulación en el cuerpo que disminuye los efectos dolorosos no de el veneno de la tarántula que no es mortal pero si duele como mucho entonces se creó ese baile no es científico el baile no es científico yo estoy haciendo explicación científico como para demostrarles de ustedes la validez del baile lo que dice el temática del sur es que el baile era un conocimiento válido porque le servían las comunidades que tenían infecciones de tarántulas o sea multitud de tarántulas en las casas en los barrios en todos lados entonces lo que piensa la epistemología es del sur es que no hay un mundo en sí sino que en realidad hay una infinidad del mundo porque el mundo no es solamente científico el mundo es un sistema de representaciones que está definido por un lugar por ejemplo argentina una historia precisa por ejemplo la historia de independencia argentina llegando con estamos en el 2020 en el 80 se volvió la democracia con 40 años democracia y un colectivo de subjetividades colectivos subjetividades tiene que ver con las subjetividades de todos los individuos no solamente mi personalidad sino la personal de ustedes y todas esas cosas que nos van definiendo generando una identidad entonces hay tantos mundos como particularidades y formas de experimentar el mundo es decir hay una infinidad de mundo que se define por la infinidad de experiencias yo el mundo lo puedo experimentar de distintas y diversas maneras vos lo puedes experimentar de distintas diversas maneras eso se vuelve de lo innumerable a lo infinito y por lo tanto no se puede encontrar una única versión valia del mundo sino que buscar una versión que sea práctica bien para todos nosotros para la mayoría para los problemas que tenemos nosotros dice guaventura la comprensión del mundo mucho más amplia que la comprensión occidental del mundo entonces de vuelta hay infinidad de experiencias porque como es un sistema de representaciones y todo tiene que establecerse de las experiencias la ciencia se presenta como una forma de experimentar el mundo no como la forma hay múltiples formas infinitas formas y si hay distintas formas hay distintos conocimientos y distintos saberes legítimos dice guaventura la diversidad que incluye modos muy distintos de ser de pensar y de sentir entonces que propone el pensamiento de la epistemología del sur bueno propone la ecología de saberes la traducción y la traducción vamos a hablar dos cosas de verdad propone varias cosas pero me voy a detener en esas dos en la ecología de saberes y en la traducción la ecología de saberes es básicamente un programa epistémico de recuperación de saberes humanos que hace se buscan distintos saberes que han sido producidos bien para reconocer cómo se han establecido y son autónomos reconociendo que todo saber tiene su propia ignorancia es decir imagínense un rompecabezas y los rompecabezas tienen distintas piezas y las piezas te revelan una parte de la fotografía de la imagen pero también tiene sus límites porque un solo rompecabezas no te dice cómo es toda la imagen te la puede sugerir pero no decir tiene su conocimiento y su ignorancia bueno cada saber inclusive la ciencia es una pieza rompecabezas que sería la realidad y entonces la ciencia con todos los otros saberes es importante en su relación dinámica y continua lo que esto demanda dice esta ecología de saberes de ecología porque tienen que convivir demanda lo que se llama una de vigilancia epistémica tenemos que evitar que se excluya una pieza porque si nos falta una pieza no tenemos el rompecabezas armado bien entonces dice o aventuras ausos santos el fundamento de la ecología de saberes es que no hay ignorancia conocimiento en general toda la ignorancia es ignorante de cierto conocimiento y todo conocimiento es el trufo el triunfo de una ignorancia en particular aprender de cierta forma conocimiento puede suponer olvidar otras y en última instancia volver ignorante de esas frente a esta cuestión de la necesidad de todas las piezas para tener la imagen de esta ecología de saberes es necesario un segundo elemento que es la traducción intercultural mientras que lo primero en un programa de búsqueda de vigilancia de conocimientos el segundo es una metodología para garantizar la traducción porque en lo que yo no sé necesito que en la otro el otro me lo diga ese conocimiento que yo tengo ordenado necesito que la otra parte me lo ordene necesitamos que encasten como las piezas los rompecabezas y cómo se hace eso se establecen parámetros bien que está que permitan que las subjetividades se compartan y cómo es eso cómo haces eso estableces qué prácticas qué acciones habilita cada saber todo conocimiento te habilita cierta práctica por ejemplo el conocimiento de hacer mate te habilita la práctica social de tomar mate y de compartir el mate bueno eso supone un conocimiento de una ignorancia por ejemplo ignoras como los efectos de tomar mate todo el día o lo que sea bien entonces todos los conocimientos y las prácticas tratan de solucionar problemas esto es una postura pragmática un mismo problema tiene distintas soluciones y hay que ver cómo la gente ha solucionado distintos problemas el mate que soluciona que está solucionando y bueno solucionar el tema de la comunidad social el tema de la alimentación el tema de la hidratación el tema de adquirirse otros nutrientes entonces es una solución pero es tan válida como la como tomar el té o como tomar café o como compartir un jugo o como compartir otra cosa bien entonces dice o aventura la traducción intercultural se trata de un procedimiento que no atribuye a ningún conjunto de experiencias ni el estatus de totalidad exclusiva ni el estatus de parte homogénea las experiencias del mundo son tratadas en momentos diferentes del trabajo de traducción como totalidades o partes y como realidades que no se agotan en dichas totalidades o en dichas partes entonces la epistemología del sur que hace la epistemología del sur se para como una forma de vigilancia y de recuperación de saberes a la vez que denuncia a la visión clásica de la ciencia que monopolizó el saber y la práctica de lo humano hoy en día dice la epistemología del sur tenemos una noción de que la ciencia define que es el conocimiento verdadero cómo debe actuar el humano y aún más dice que es lo humano pero la ciencia no sabe todo eso tiene claramente contribuye significativamente pero no es la palabra final por lo tanto hay que analizar la ciencia y ver cómo la ciencia influye a niveles ciudadanos a institucionales porque progreso científico contribuye a progreso social pero no lo define de esta manera es necesario recuperar otros representantes del conocimiento otro representante de las prácticas sociales otro representante de la humanidad y para eso hay que crear nuevos métodos que generen relaciones entre conocimiento homogéneo y mono y monopólico que es de la ciencia con los otros saberes para establecer una relación horizontal frente a esta estructura la epistemología del sur podemos pensar dos maneras distintas de contribuir a esta cuestión de criticar al monopolio del conocimiento y ofrecer otro saber u otra manera de representar el saber las prácticas de los humanos por un lado tenemos a la ecosofía y por otro lado tenemos las epistemologías feministas vamos con la ecosofía según félix guatari nacido en 1930 presentación en 1922 un psicoanalista semiólogo activista y filósofo francés que trabajó en la clínica de borde fundó el centro de estudios de investigación información institucional en 1960 participó del mayo francés y fundó la famosa radio tomate en 1981 él propone la idea del conocimiento hasta anárquico dice guatari que el conocimiento no es una representación del mundo sino que es una manera que nosotros tenemos para crear efectos en el mundo básicamente que el conocimiento es un medio fíjese que distinta esta noción de conocimiento que de la ciencia que la ciencia según la ciencia descubrimos el mundo para guatari nosotros el conocimiento usamos para interceder en el mundo para encontrarse con el mundo desde un cuerpo básicamente guatari dice que el conocimiento crea mapas mapas que son como una caja de herramientas que te permite resolver un problema a fines precisos estos mapas estos problemas son útiles para un sujeto cognoscente para una subjetividad dice quien el que produce un conocimiento x en realidad no es un individuo sino que nos comportamos como individuos somos una totalidad que está interaccionada por nuestra psique nuestras condiciones sociales y lo que está en el medio que puede ser nuestro cuerpo nuestras características y lo que sea fíjense la manera en entender el conocimiento que tiene guatari desde la ecosofía lo que está diciendo guatari es que nosotros somos claramente una mano lo que pensamos lo que actuamos para el otro y todas esas cosas que están entre medio porque a veces actuamos de cierta manera porque creemos que no nos ven hay un montonazo de cosas o como representamos nuestro cuerpo como nos pensamos es decir uno no es nunca una unidad sin una forma de entender su unidad dice guatari hay una ceguera sobre el carácter engañoso de la compartimentación de cierto número de dominios de lo real nosotros creemos que podemos clasificar a lo real pero lo real está con un continuamente interrelacionado continuamente interdefinido y el rol de las ciencias debe ser darse cuenta que ha creado un conjunto técnico que no tiene remedio nosotros no hemos vuelto en una situación viciosa de reconocer nuestra identidad por la aplicación técnica y que tenemos que eliminar esta situación pero no se puede es irreversible por lo tanto hay que reconocer lo que ha sucedido y buscar una manera de integrarse al medio ambiente bien dice guatari que la subjetividad conoce y mueve y tiene que aprender que con que la forma en que conoce la forma en que se mueve es dentro de la biosfera la biosfera que es un sistema formado por seres vivos donde están todos relacionados y todo busca una continuidad sostenible en un equilibrio fíjense la relación similar de la ecosofía la ecología de los saberes mientras que guatari va más allá diferentes especies o diferentes seres vivos que se van juntando por sus ignorancias y conocimientos para generar la imagen de la realidad lo que dice guatari es en términos más biológicos nosotros somos un ser más que conoce por qué o sea mientras que guatari dice bueno diferentes humanos o diferentes grupos humanos conocen de distintas maneras y todos los conocimientos son legítimos guatari va más más allá diferentes especies o diferentes seres vivos conocen de distintas maneras y todos los conocimientos son varios es otra perspectiva pero que contribuye la idea de la epistemología del sur que dice que la ciencia no es el conocimiento único acabado y cerrado entonces el concepto de ecosofía es que hay que entender que el humano está en comunidad con el medio ambiente claramente ecosofía remite a la ecología bien pero la ecología supone el control científico de naturaleza acá es la idea de que no controlamos científicamente naturaleza sino que nosotros vivimos en naturaleza por eso ecosofía oicos de eco es la casa y sofía sabiduría básicamente es sabiduría de la casa el saber doméstico sabemos que somos seres más que vivimos día a día con otros seres y porque el conocimiento del gato es mucho mejor que el mío o peor que el mío esa es la pregunta que se hace guatari y frente a esta contribución podemos pensar una segunda contribución que es de las epistemologías feministas voy a hablar entre todas las vertientes de solamente una autora norma blajes graf no sé cuándo nació sé que está viva y está produciendo ahora es una filósofa y epistemóloga mexicana actualmente profesora investigadora del centro de investigaciones interdisciplinarias de ciencia y humanidades fundó en el 2012 la red mexicana de ciencia tecnología y género y coordina una red iberoamericana de ciencia tecnología y género y también ganó el premio son juana inés de la cruz es decir es una gran intelectual contemporánea en ámbitos de filosofía la ciencia y género y ella nos ofrece un libro muy interesante que se llama retorno a las brujas lo súper recomiendo se los puedo pasar si me lo piden pero vamos a lo interesante ella dice que recién en el ciclo 19 las mujeres accedieron a los estudios superiores a la universidad es estudiar física estudiar química en términos elevados claramente hubo mujeres que se dedicaban a la ciencia o a estudios superiores antes del siglo 19 pero eran casos aislados la generalidad formación el siglo 19 saben cuando fue el siglo 19 no saben déjenme como desafío díganme cuándo fuese los 19 que entre qué años fue bueno entonces qué pasaba entre el siglo 14 17 la mujer que sabía era catalogado como bruja bien y entre el siglo 17 y siglo 19 se asumía que las mujeres solamente podían ocupar lugares auxiliares y subalternos la mujer solamente podía estudiar lo que era propio del campo femenino es decir que podía ser una mujer que quería hacer ciencia y podía estudiar cosmetología podía estudiar el desarrollo de las hierbas podía estudiar el parto y se te acabó eso lo que podía hacer la mujer es más las brujas justamente que hacían sabiente daban pócimas para calmar los dolores por ejemplo menstruales y eran parteras bien o sea históricamente dice graf la bruja y las primeras mujeres científicas hasta el siglo 19 ocupaban lugares que se determinaron y se decidieron que era propio de los campos femeninos y siempre en posiciones auxiliares nunca científica sino técnica o asistente frente a todas estas situaciones de nuevo pese surge un pensamiento nuevo que es la epistemología feminista la epistemología feminista parte de una concepción del conocimiento dice el conocimiento históricamente ha sido andro céntrico así ha tenido el humano como el centro de interpretación del mundo y la consecuencia del humano como centro de interpretación del mundo está el sexismo porque que se ha interpretado que lo que se entiende como fuerte como decidido como abierto y racional es el género masculino es decir que la ciencia que tiene que ser abierta y productiva tiene que ser masculina es decir el centro universo es el humano y casualmente es humano es de género masculino y este modelo tradicional ha establecido y ha promovido una discriminación en las sociedades tiene que ser de forma varonil tiene que forma de forma decidida asertiva y todo lo que es pasional o débil o indeciso es propio del género femenino frente a eso las epistemologías feministas que han desandado muchos estos estos prejuicios que han establecido de la ciencia históricamente han construido y construido digamos tres posturas generales hay más pero vamos a detenernos en estas más clásicas de los primeros movimientos de la epistemología feminista de la década del 60 que permiten entender de otra manera a la producción del conocimiento y la irrelevancia del rol de la mujer y del género la producción del conocimiento científico primero está y de esta forma cuando vemos las tres posturas vamos a ver también entonces esta necesidad de buscar otra manera de entender la producción del conocimiento que decía de Sousa bien ya no en términos de que mi conocimiento equivale también al conocimiento de otras especies sino en sentido de que es necesario abrirse a otra manera de definir el conocimiento en este caso ver el conocimiento ya no sólo de la mirada antropocéntrica patriarcal sino buscar otra manera de entender el conocimiento porque nos puede contribuir a definir la realidad de otra manera a entender la otra manera descubrir otros aspectos del mundo entonces tres posturas de la epistemología feministas la postura del punto de vista el de las elecciones y el empirismo feminista el punto de vista dice que históricamente las mujeres han sido excluidos del conocimiento del espacio que produce el conocimiento por lo tanto la ciencia que tenemos hoy en día tiene una sola mirada que la mirada del hombre es la mirada del hombre o de aquellos que se identifican con el género masculino los géneros es decir ya la ciencia está asesgada porque se define por por decirlo amablemente el 50 por ciento de los humanos es decir sólo ave solamente ve 50 por ciento de lo que el humano puede ver porque solamente 50 por ciento los humanos han producido ese conocimiento entonces si vos querés que la ciencia no sea asesgada que sea realmente objetiva necesitas transformar la ciencia e incorporar las otras perspectivas necesitas un nuevo punto de vista la segunda interpretación de las elecciones es entender que todo individuo es el conjunto de las representaciones y tu biografía tu forma de ser es una pluralidad de experiencias y representaciones y vos solamente puedes producir conocimientos desde ese lugar entonces si el conocimiento es definido por tu propia biografía por ejemplo que yo considere que algo es válido o no es válido que algo es correcto o no es correcto porque mi vida me ha llevado a evaluar las cosas y representar las cosas de esa manera no puedo generar una ciencia objetiva si me baso en una representación o una forma de elegir la producción necesito que los grupos que creen ciencia sean diversos que establezcan múltiples acciones de considerar ciencia y entender que los los conocimientos que voy a crear no va a afectar a un grupo de individuos sino que afecta a múltiples grupos de individuos y así llegamos al tercer punto que son los empiristas feministas que asume que no solamente todo individuo tiene su biografía y que esa biografía te sesga sino que no necesariamente el sesgo el sesgo es cuando vos ves la una parte como no tenés los lentes oscuros que no podés ver los claros bien o los lentes rosas que ves todo un solo color el sesgo es eso entonces el empirismo feminismo dice ok toda biografía te sesga te define o te hace ver las cosas de una manera pero no necesariamente ver las cosas de una manera es algo malo porque claramente nosotros vemos una forma bien bien pero podemos trabajar de forma cooperativa si yo reconozco que mi conocimiento es parcial que yo veo desde un punto de vista desde mi propia vida y reconozco que ese es el conocimiento de la visión final puedo contribuir esa parte digo bueno yo veo desde aquí y genera una pluralidad que me permita ver la complejidad de la realidad porque lo real dice el empirismo feminista no es no es algo que se puede interpretar de una sola vía o un solo camino hay múltiples caminos múltiples interpretaciones y por eso múltiples sesgos contribuyen a ver es como si todos nos paramos de distintos lados para ver un solo objeto vos te paras de atrás yo de adelante vos de arriba yo de abajo y así podemos ver a la realidad tal y como es y y y y y y